Seguimos con el reencuentro, después de 30 años, de todo el cast de Sister Act 2. Ok, chicos, tranquilos, relajados. A mí siempre me llamó la atención la forma en la que dice la 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 whoopee ballpark. Porque no dice la 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 la, dice la 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 la. ¿Por qué? Porque tiene una tensión en la raíz de la lengua. ¿Y eso qué pasa? Que en la actualidad se ha acentuado, mira. ¿Lo notas? Y así no hay Dios quien haga una escala. Oh, happy day. Tiene un color de voz que hace increíble. Un vibrato alucinante. Oh, happy day. When Jesus was. Y cuando quita a Twain y hace un sonido más suave, un matiz que es muy interesante. When Jesus was. Why? Porque mantiene su laringe bastante alta. Seguro que cuando te digo esto, luego no dejarás de escuchar ese matiz en su voz. Que está la la la. Es más lento todo, ¿no? Pum, pum. La 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 la. La 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 la. Oh, happy day. Oh, happy day. En esta escena hay un montón de matices espectaculares. Que no voy a repetir aquí de nuevo. Te voy a dejar el enlace del vídeo que te digo en la descripción. Y verás, es que es súper interesante. Tiene una voz preciosa. Y aquí la sigue teniendo. Y aquí ya empezaba yo a notar que tiene la voz dividida en dos. Pecho y cabeza. Tiene ahí constricción. Tiene bastante tensión en la raíz de la lengua. Tiene un bloqueo en la laringe bastante considerable. ¿Ves cómo se le tensión a la mandíbula? Y eso no te deja ir hacia las notas agudas. Llega como apretando la garganta y empujando aire. Las cuerdas por sí mismas no vibran fácilmente. Por culpa de esa tensión en la mandíbula. Fíjate cómo engaña la melodía por graves. No va a las notas que tiene que ir. ¿Qué ha pasado ahí? Lo hace en falsete. Así. Porque si no, no llega. Su laringe está totalmente bloqueada. Así no, no se puede. Aquí viene uno de los agudos más impresionantes de toda la película. Y es que el personaje que interpreta en la película es muy tímido. No saca la voz. De hecho, al inicio de la película le enseña a Whoopi a sacar la voz. Mira. Eso es. Así. Mucho más joven. La voz mucho más aguda. No tiene esos problemas. Pero vamos al agudo. Y ahora viene el agudo. Escucha esta nota. No es un belting, ¿vale? Es como una voz de cabeza. Con poca mezcla. Llámalo como quieras. Es una voz que es bastante ligera. Pero mira qué nota, ¿no? Y claro. Hay un bebolver que ha estado un montón de tiempo para que sacase la voz. Y le escucha hacer eso. Pues se queda con la cara. La película está muy bien. Si no la has visto, te recomiendo que la veas. Vamos a ver cómo hace el agudo 30 años después. Hasta desafina. O sea, horroroso. Horroroso. No mola, no mola. Mira, vamos a quitarnos el mal sabor de boca. Y escuchamos la versión original. A mí esta versión no me ha gustado nada. Nada. Nada, lo siento. Con los años, pues ha perdido técnicas. Se le ha ido bloqueando la mandíbula. Se le ha ido bloqueando la raíz de la lengua. Y es algo que sucede muy a menudo en cantantes. Es un problema bastante común. De hecho, es algo que vamos tratando en el curso que tengo en mi página web. Ahí explico cómo solventar este y otros problemas que tiene la voz. Lo he dicho. No me ha entusiasmado mucho esta versión. Este chico, este hombre, ya la voz no es lo mismo. Es normal que con el paso de los años la voz sea más grave. Y más cuando la versión original era cuando era muy joven, que era casi un niño, y ahora ya es un hombre, la voz tiene que ser más grave. Pero, aparte de eso, tiene problemas para alcanzar las notas agudas. En grave, ningún problema. En grave tiene una voz... Canta muy bien. Canta muy bonito. Y es aquí cuando hay gente que dice, ¿cómo vas tú a enseñarle a cantar a personas que han hecho películas, que han hecho discos, que han hecho...? Pues sí, porque si tienen un problema mecánico en su voz, nosotros, los entrenadores vocales o vocal coach, pues ayudamos a estas personas a que quiten esos bloqueos. Es algo que yo hago casi a diario. Cantantes que no han cantado nunca o cantantes que tienen giras bastante intensas, actores y actrices de teatro musical. Tú imagínate un jugador de fútbol que juega increíblemente bien, pero lleva unas botas de plomo. Y tú vas y le dices, mira, quítate estas botas y ponte unas botas de fútbol normales. A mí, cada día, la voz me parece un instrumento musical más sorprendente y maravilloso. Cuanto más conozco de él, más me sorprende y más me maravilla. Por eso, si tú estás teniendo problemas vocales, te dejo el link de mi página en la descripción. Y bueno, yo me despido ya. Ya sabéis que si os quiere un montón, un abrazo de parte de Ari. Y hasta luego.